¿Te escuché ya? Sí. Andaba en baja en mi casa Cuando sentí como el mundo se acababa Rápidamente pensé en ti El tiempo no perdí Marqué tu teléfono pero no te conseguí Ha pasado un año Fue mucho el daño Y aunque ya no hablemos baby Igual te extraño Y aunque sabemos que lo de nosotros no iba a durar No Nunca dejamos de pensarnos ni preocuparnos Pero si se acaba el mundo llegarías a mí Llegarías y te quedas aquí Me amarías una noche más Los miedos poder ignorar Si se acaba el mundo llegarías a mí Te aprieto fuerte y no te dejo ir No te tienes que despedir Baby no hay razón para partir Si se acaba el mundo llegarías a mí Si Si se acaba el mundo llegarías a mí Mientras el día se pierde en lo oscuro Máquineo que puedes estar haciendo Mientras el día se pierde en lo oscuro Nada ha cambiado con lo que yo siento Fuiste tú La que le inyecto vida a mi vida Y aunque sabemos que lo de nosotros no iba a durar No Nunca dejamos de pensarnos ni preocuparnos Pero si se acaba el mundo llegarías a mí Pero si se acaba el mundo llegarías a mí Llegarías y te quedas aquí No te tienes que despedir No te tienes que despedir Baby no hay razón para partir Si Si se acaba el mundo llegarías a mí Llegarías a mí Llegarías, llegarías, tú llegarías a mí Tú llegarías a mí Y aunque sabemos que lo de nosotros no iba a durar No Nunca dejamos de pensarnos ni preocuparnos Oh baby Pero si se acaba el mundo llegarías a mí Llegarías y te quedas aquí Me amarías una noche más Y los miedos poder ignorar Si se acaba el mundo llegarías a mí Te aprieto fuerte y no te dejo ir No te tienes que despedir Baby no hay razón para partir Si se acaba el mundo llegarías a mí Llegarías a mí Llegarías, llegarías, tú llegarías a mí Si se acaba el mundo llegarías a mí Llegarías a mí Llegarías a mí